Yo creo que es una concepción diferente de la realidad, de la cual nosotros hace tantos años que venimos transitándola, con otra serie de principios. Creo que el país está viviendo una situación particular, en donde se están determinados paradigmas, se están poniendo en tela de juicio, y de otra mirada, de otra perspectiva. Entonces, por consiguiente, yo creo que no es que haya mala intención, sino que son personas que han accedido al poder de la nación y tienen una mirada particular con respecto a lo que tiene que ver con la gratuidad del enseñado, o sea, lo que tiene que ver con las restricciones, que no todos tienen las mismas posibilidades para tener un derecho a la educación. No solo las declaraciones se han preocupado, sino también la no visita del ministro aquí a la universidad. Es un destrato que realiza el ministro, lamentablemente, pero está en el marco de una campaña electoral que mejor está mucho más interesado en lo que tiene que ver con el resultado de la ciudad que visitar a esta institución. No es común que bien el ministro de Educación de la Nación a Río Cuarto y no visita a nuestra universidad. Además, ha tenido algunas declaraciones respecto del paro dispuesto por el estamento. ¿Qué ha significado para justamente los trabajadores? Sí, realmente, también son este tipo de expresiones que para este tipo de gente no lo ve como algo positivo, que los trabajadores nos germanemos, que los trabajadores tengamos una solidaridad, fundamentalmente con los despidos y con todos aquellos trabajadores que están viviendo en un momento de asiago. Entonces, por consiguiente, ponen en tela de juicio un derecho constitucional que no es que lo desconocen, sino que realmente no comparten esa mirada.